Tengo aquí los precios del mes 6, que ya se los voy a entregar en un minuto, pero para el mes 7 y 8 las condiciones van a cambiar sensiblemente. Aquella turbina que repararon en tiempo récord, recuerden que pasaron en un solo mes la resolvieron, volvió a dañarse. ¿Usted conoce el capital? Ok, volvió a dañarse, además tienen ese drama que parece ser un asunto irrecuperable. La turbina número 2 corre por el mismo camino, es una línea de producción de turbinas Hitachi, que son unas maquinones. Ustedes saben, nos parece que tiene un problema de diseño, es grave, la cosa es grave. El asunto es que lo que yo les puedo comentar es que para los meses 7 y 8, y no va a haber cambios entre un mes y otro, las utilidades se van a multiplicar por 4, mejor dicho, se pueden multiplicar por 4, eso es lo correcto. Entonces, podría multiplicarse por 4 si se da una condición, que es la siguiente, que uno de los dos venda más barato que el otro. Si usted vende más barato que su contraparte, sus utilidades multiplican por 4, la de ellos, ¿no? Es decir, voy a decirlo de otra manera, se puede multiplicar por 4 las utilidades siempre que uno de los dos venda más barato, y ocurre a favor del que venda más barato. Si usted es el que vende más caro, tanto en el mes 7 como en el mes 8, sus utilidades seguirán siendo sencillas. Si los dos venden al mismo precio, las utilidades son sencillas para los dos. ¿Eso quedó claro? En segundo lugar, 5 minutos, oigan bien, y ya termino, ya voy a terminar. Ya voy a terminar allá, 5 minutos para pensar si van a negociar o no. ¿Quién va a negociar? Puede ser el mismo o lo pueden cambiar. ¿Y qué cosas van a hablar? Les entrego el mes 6, recordándoles que no había sucedido nada aún. Manos a la obra. Gracias. Gracias. Gracias.